La Cámara de la Cámara Hola Hola ¿Te molesta que me siente? No ¿Qué estáis leyendo? Un libro sobre la Isla de Pascua Uh, qué buena ¿Tú irías allá o...? No Me encantaría, pero no Qué buena ¿Tú gastáis la Isla de Pascua? No, no he ido, me encantaría ir Yo ahora, o sea, estoy juntando plata y el próximo año yo gasto que me voy a ir para allá Qué bonito Yo quiero ir a hacer una investigación allá sobre los Moa y... ¿Y tú estudias ahí? Estudié periodismo ¿Periodismo? ¿Igual que yo? Ya... Te juro, yo también estudié periodismo ¿Dónde? En la Manuel Monte ¿Y tú? En la El Progreso ¿En la El Progreso? Sí, weón Es que esa perra estaba muy peluva, weón Estaba muy peluva Peluva la weá, un perro chascona 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 Estaba más chascona que... ¡Aaah! ¡Aaah! Ese profe tiene como una humedad ¿Cuál, el gasituda? A ver Ese weón es un personaje, un weón ¿La encachaba cuando llega a la sala de clase el compadre? ¡Jovines! Sáquen los apuntes de la clase pasada que tenemos control de inmediato Guzmán, Guzmán, Guzmán Vaya a la esquina a ver si está lloviendo Y si está lloviendo, cómprase un paraguapo, hombre ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Jajaja! 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 ¿Cómo se llama el...? ¡El... 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 ¿El... 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 by Sus voleibol o el...? Quedidos educandos... ¡Jajaja... ¡Iие... Oye, ehm... Empecemos. Ya, po. Ya, po. Yo tengo aquí unos, unos apuntes, que... Del, del profe. Mhm ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está buena! ¿Qué quisiste decir con eso de tolerancia a la diferencia? Ellos tienen otra cultura que la nuestra, ¿cachai? O sea, claro, tú en el fondo vivís de una manera y no eres capaz de entender la de los demás. No, no, no. No entendí, porque es una hueá de paradigma. A ver, para, para tu hueá. No porque seas negro, hueón, tenés que pensar que todos nosotros tenemos que andar corriendo por la calle a votos pelados comiendo gente, hueón. ¡Hueón, si no es eso! Sabés perfectamente de lo que te estoy hablando, hueón. Ya, ya, caleta. Igual estás rica. Oye, ¿qué es un paradigma? Es que yo creo que igual, no sé, los dos tienen razón, ¿cachai? Porque, claro, es cierto, cada cultura tiene derecho a organizarse como quiera o como sepa hacerlo, ¿cachai? Pero, claro, también por otra parte, en un mundo como el actual, globalizado, ¿cachai? No te podía aislar, ¿cachai? Oye, ¿tú vivís por acá? Más o menos, como a cinco cuadras. Ah, ya, o sea, somos medio vecinos. Ah, ¿tú también vivís por acá? Sí, vivo para allá. Ah, qué buena, bacán. Nunca te había visto por aquí. No, tampoco. ¿Cómo te llamás? Héctor. ¿Tú? Luisa. Ya. Para la coincidencia. Mi mamá se llama Luisa. Ya. Te juro. ¿En serio? ¿En serio? No. Sí, sí. Este mundo es muy chico. La cagó. Sí. Oye, ¿quieren algo? No, gracias. No, no. ¿Sabés qué, Juan? Yo tengo una idea mucho mejor. Donde dividámonos el trabajo. ¿La dura? La dura, weón. ¿Cómo? O sea, no sé. Por ejemplo, Gustavo y yo hacemos la introducción, te digo. Sí. Y la conclusión, de repente. Sí, pues. Ya. ¿Y tú podrías hacer, no sé, la portada? Ponte tú, si no te cuesta demasiado. La verdad. No, me hago todo por eso, weón. Yo te hago unas portadas filete. Maduro. Soy el máster de las portadas. Ya. ¿Tú de repente podrías hacer eso de la encuesta? ¿Te acuerdas ahí? Más o menos. No, ¿cuál es? Mira, recién hay preguntas a, no sé, 10 personas. Ponte tú. Ah, ya. Y, eh... No sé, pues. A gente humilde, los cuicos, los viejitos, los niñitos, todo eso. Y después me mandáis las respuestas y yo interpreto los datos. Pero, de repente, voy a necesitar ayuda. Sí, pues yo la ayudo. Tú le puedes ayudar con gusto. Sí, yo te ayudo. Te lo mando en mail. Mándamelo, sí. Dámelo. Mi mail, sí. Anotelo. Dame. Eh... Conciencia... Ya. Social... Conciencia social. ¿Conciencia social? Weón. ¿Con K? No, weón. Con C. Arroba gmail.com. Ya. Ya. Ya, pues apenas lo haga, te lo mando. ¿Estamos? ¿Listéis, Lol? ¿List todo? Me parece perfecto. Ya. Ya. Eh... Eh... Lo acompaño a la puerta, para que sea un... ¿Qué onda vivís con tus viejos? Con... Con mi mamá. Con tu pura vieja. Mmm. Ah, son separados. Claro. Ah, puta que mal aún. Es que es muy tierno, es chiquitito. Me cagó. Exquisito, ¿eh? Sí. Muy lindo. Oye, ¿tú tenés internet? Sí, ¿por qué? No sé, pero de repente dame tu mes, es como... ¡Oh! Oh, solito. Espérame. Ya. ¿Cómo se llama? Fermín. Vaca. ¡Oye, weón, espérate! ¡Oye, weón, me vuelve en el voto! ¿Cómo está ahí? ¿Bien? Bien. No. ¡Qué bien! erhö floj, әz je Greater! Muy lindo. Muy lindo. ¡Nos vemos en cintas! syllabus pfó地方 robotics Hawaii vivir como есь